El miedo es una emoción, es decir, igual puede ser la felicidad o la alegría, igual puede ser la cólera o la rabia, el miedo es una emoción y como tal es una emoción buena, es una emoción mala, además es que a veces genera unas sensaciones un poco desagradables, pero es una emoción que realmente nos protege delante de ciertas situaciones o ciertos estímulos o ciertos contextos que pueden ser peligrosos para nosotros. Y de hecho es una emoción tan importante que ha llegado hasta nosotros, fíjate en todos los animales, es decir, nos ayuda a identificar un objeto que puede ser peligroso y facilita que nosotros tengamos una respuesta delante de ese objeto peligroso. ¿Qué es lo que pasa? Que esos objetos no siempre son reales, a veces tenemos un león delante pero a veces simplemente lo estamos imaginando, porque a veces son seres fantásticos o cuestiones que simplemente tenemos en la cabeza. Es bueno contar esas historias de miedo siempre que sea en un contexto en el cual nosotros estamos acompañando ese relato, es decir, no exponer a los niños a historias de miedo, a contenidos que sean no apropiados a su edad, dejándolos solos sin darles esa interpretación. Pero eso se aplica a las historias de miedo y se aplica prácticamente a cualquier contenido audiovisual, porque los padres o los tutores o los cuidadores tienen que estar al lado para poder dar contexto a todo eso. O sea, en el caso concreto de las historias de miedo, siempre que sea adaptado a la edad de los niños, sí, por supuesto, es decir, no es una emoción de la que tengamos que huir, más que nada porque tampoco podemos huir del miedo, los niños van a sentir miedo igual que lo sentimos los mayores, hay que poner nombre a esa emoción, les tenemos que enseñar que esa emoción existe, que no es nada de lo que se tiene que avergonzar, les contamos historias en las que aparezca esa emoción, que le pongan ese nombre, que sepan cómo se manifiesta y también que puedan ver modelos de cómo hacer frente a esa emoción. Es decir, es bueno, sí, pero adaptado a la edad, con acompañamiento y siempre que sea para poder dar recursos. Hay contenidos que pueden ser o no ser políticamente correctos, que pueden ser o no ser adaptados a ciertos grupos de edad, pero eso no significa que tenemos que coger y empezar a quemar todos los libros que no nos gusten o que no encajen con los valores de la sociedad que tenemos ahora. También es importante poder utilizar esas referencias bibliográficas para poder explicar la cultura en la que se producen, para explicar los valores que habían y ponerlos en contraposición a los que tenemos ahora. Es decir, más que ser algo para omitir, es algo para poder dar contexto y para poder educar precisamente en esos valores que quizá nos están chileando. Creo que para los niños vivir en un mundo en el que no existe eso es imposible, porque es que si no existe, ellos lo van a crear, porque es que eso va de la mano con su desarrollo. Eso no lo va a poder hacer un bebé de pocos meses porque su capacidad cognitiva no da para eso. Pero llegan a un momento en el cual ellos empiezan a vivir un mundo que va más allá de lo tangible. Eso, a la par que su desarrollo cognitivo les permite empezar a imaginar ciertas historias. Entonces, en función de las claves contextuales de la cultura que ellos vean, pues le van a dar una forma o le van a dar otra diferente. En medio de la oscuridad, a los señores que roban niños... O sea, todo eso aparece en un momento muy concreto del desarrollo y, como vamos a ver ahora luego, eso tiene una función muy específica. Y es que, por un lado, les advierte de ciertos peligros y les ayuda también a hacer frente o tener conductas de seguridad. Pero no pueden vivir en un mundo sin monstruos ni seres fantásticos porque los niños viven en un mundo en el cual hay fantasía y hay cosas fantásticas e imaginarias. Yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela que me decía, si no te vas a dormir ya, venga, morbusa. A ver, yo no se lo voy a decir a mis hijos, pero yo sí que les cuento que mi abuela me contaba eso y que, pues eso, que no está bien. Recuperar traiciones no significa que tengamos que hacer lo mismo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos, pero sin no perder ese tipo de narraciones o no perder esa cultura que hay alrededor. Ahora sí que se ha visto que utilizar el miedo como estrategia educativa es un error garrafal. Es decir, no se puede generar un aprendizaje positivo utilizando el miedo como base. Más que nada porque la asociación emocional que se va a producir es negativa y, al final, pues acaba teniendo unos efectos mucho peores de lo que estamos buscando. Pero, pues ahora sí que podemos utilizar esa historia, darle ese contexto. Entonces, pues mira, antes estaban estos personajes, se contaban estas historias para dar miedo a los niños, para que obedezcan, para... Se les puede dar ese contexto, tratarlos como personas maduras, pero sin olvidar que son niños. En el caso concreto, por ejemplo, de si no haces esto, te quito la tablet, pues es mucho mejor tener unas normas claras respecto a cuándo y bajo qué circunstancias se utiliza la tablet, más que después tener que ir amenazando con que la quito, te la dejo de quitas. No simplemente, pues, se ha acabado las condiciones que habíamos puesto, pues se acaba la tablet y ya está. Me gustan mucho. Sobre todo dentro del contexto de recuperar y darle valor a nuestras tradiciones, ¿no? Porque a veces parece que importamos sin mucho filtro lo que son las costumbres, los símbolos de otro tipo de culturas, pero poco a poco vamos perdiendo las nuestras. Entonces, creo que sí que es necesario poner un esfuerzo extra en que este tipo de, en este caso, monstruos, no se pierdan. Que no se pierdan los monstruos, que no se pierdan las historias, que no se pierdan las canciones y que nosotros podamos recuperar una cultura que tenga muy asociada a la lengua. Los niños tienen mucho que aportar a la gente mayor y la gente mayor tiene mucho que aportar a los niños. Y no solamente en tareas de cuidado, sino también transmitiendo historias, transmitiendo afectos, transmitiendo conocimientos. Es decir, son unos encuentros súper chulos y creo que enriquecen mucho tanto a los mayores como a los pequeños. ¡Gracias!